¡Suscríbete al canal! Esta mañana con la Edil, ¿qué fue lo que platicaron y cuál es la molestia en sí? Bueno, la molestia en sí es que a nosotros nos cerraron todos los accesos desde a las 11 de la noche. Yo estuve preguntando con los policías que estaban cuidando, me dijeron que desde las 3 de la mañana ellos estuvieron una junta y vinieron y cerraron todo. Realmente fue horrible porque es una pesadilla para nosotros, no tenemos acceso de gente, acceso de carros, están muy inconformes todos los comerciantes, todos los trabajadores. Entonces, se vino a nuestras ventas como un 50%, realmente. No hubo una comunicación para el desarrollo que van a hacer. Nosotros sí tuvimos varias juntas con el ingeniero Conrado, él siempre negativo, nunca quiso cooperar con nosotros para poder trabajar como querían todos los comerciantes. Somos un montón. Realmente somos como 700, 800 comerciantes, ¿verdad? Ya ahorita ascendió a 1200 el censo. Demasiados. No, no, es una locura, es algo que gracias a la licenciada Lezama que nos abrió la puerta ahorita, ella nos acompañó a salir de ahí de su oficina, personalmente ya se abren las aceras hoy en la noche. Triunfo para los comerciantes. El grupo, la unión, la fuerza y vamos por más. Y no solamente para los comerciantes es molesto, todas las avenidas, la Oxma, la Chichen, la Bonampak, la 4, la 5, todos estuvieron cerrados. Tarda del crucero para llegar al palacio, 20 minutos, media hora tardamos. La gente tiene que entender que ustedes no están en contra de la modernización, están al favor, pero lo que tienen que hacer es que hay que cuidar las formas, ¿no? Claro, tiene que haber una comunicación, o sea, realmente la forma como ellos trabajan no creo que sea lo correcto porque nos ignoraron, por más que estuvimos juntas, nos ignoraron totalmente. Ellos quieren trabajar como ellos quieren, ¿no? Cerrar todas las carreteras, hacer el trabajo en dos o tres meses y estar las tiendas cerradas, entonces no vamos a tener negocio. No hay acceso de gente, no hay negocio, pero ellos sí van a ganar. Claro. Realmente. ¿El acuerdo ahora es que van a cerrar de forma parcial o van a abrir por las noches o qué? Por ahora van a abrir todos los accesos hoy en la noche y van a hacer la plancha de colores que le decimos nosotros y posteriormente nos van a dejar un acceso, una carretera, lo vamos a manejar como doble sentido para tener acceso de gente y ellos trabajan al otro lado. Hasta allá es lo que nosotros les sugirimos a Mara y lo iba a ver ya con el gobernador. ¡Absolente! Esperemos en Dios, a ver que nada. Los amigos de Cancún Channel y Contrapunto Noticias ya escucharon, comerciantes afectados por la remodelación del centro de Cancún. Sin embargo, ya llegaron a un acuerdo y pronto veremos los cambios en el crucero de Cancún. Nosotros continuamos con la programación.